Equipo 7 unido ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Estas tarde? No... ¡Pictita bien, señor! ¡Muy nada más rápido! 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 ¡¿Ey?! ...¿Hukage-sama? ¿Por qué? ¡Eso de Korochimaru nos evocando! ¡Uy, eso de Korochimaru los embocados! ¡Ah! ¡No se sabían! ¡Ey! cosi cada con toda eso fuera tio No, no, no. ¡Batalla de bestias! No. Ah, de esto me acuerdo, esto lo he visto en el anime, sí. Y ahora que lo pienso, ¿por qué no usan las imágenes del anime? Bueno, te vuelvo. Ay, qué bueno esta parte, me encantó. ¿Por qué? ¿Sasuke-kun está aquí? No, no, no. 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 No es por decir nada, pero ¿qué vais a morir? Qué cosiedad, tío? Son todas las tibas fuera. Ah, cuando empiezo a convocar multiplicaciones, sí. Hostia, qué guapo. Pues muy buenas a todos, aquí Kairo se está emitiendo desde Konoha, otro árbitro más de Naruto Ultimate Ninja Storm. Destruyan a 10 colas, alcanza a 10 colas, combate sin la posibilidad de cambiar de líder, 5.000 multiplicaciones pequeñas, 7.000... ¡Ande, va puto loco! Activa el factor secreto, destruye los dos brazos de multiplicación... Pero tío, ¿pero esto qué es? ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Hasta ahora mismo soy la ranita, ¿no? ¡Dime con esto, no! No sé, me siento esto un poco mal por ellos. Entonces, derrota 7.000 no me parece tan mal. Me gustaría que fuera un poco más rápido, pero bueno. No es por ahí, gracias. ¿Y si hago así? ¡Oh, Dios! ¡Es que lo chafo, tío! ¡Qué injusto para los otros! Ya sé que no es por aquí, que ya lo sé, tranquilos. Estoy colpando esto para quitarle la ranita y para conseguir puntos extra. No puedo desplazar, lo que me mola es que no me puedo desplazar mientras me cubro como... Como... Por personajes normales. Hostia, lo he partido por la mitad. Chao, chao, chao. ¡Otro! ¡Otro! Y después de llegar a cierto punto me cambiaré, supongo, ¿no? Voy con la katana, ¿eh? ¡Que ya sé que no es por ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Ya! 3.000 enemigos, ¿dónde vas? ¡Yof! ¡Yof! Es cagada el colega a hacer eso, ¿no? Ha perdido mucho chakra para generar estos bichillos. O sea, los grandullones no te digo yo que no, pero los pequillines... Es un gasto de chakra muy, muy, muy inútil. Aunque técnicamente está descontrolado. A ver, la serpiente. A ver qué hace. Me molaría que se pudiera cambiar las cosas como son. Pero bueno, da igual. El tercero también estaba muy bien detenido. A tomar por saco, hombre. Va subiendo el contador, pero no sé cómo ni por qué. La primera vez que veo en un musu... Bueno, en un musu, ¿eh? Es una pelea que llega a 5.000. ¡Oh, mira! Este es pequeñito, pero no es matón, ¿no? Susano, otra vez. Ya, bueno, ya todo esto es... Chaf, 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 y chaf, y chaf, y chaf. Me estoy se estresa un huevo, ¿eh? A mí está con técnica de refuerzo por dos. Anda. Dale, quak time event, supongo. ¡Ah! No, la envió. Han desaparecido este grado. ¿Qué pasa, pequeñín? Que no llego. ¡Toma! Por el saco. Y... ¡toma! Levanta. ¡Coño, que salta y todo! ¿Qué pasa? ¿Que no es por ahí? Parece que con 7.000 me daban puntos, ¿no? ¿Dónde ibas? A ver si hemos ido a derivar, aunque sea un 4 para comprobarlo. Ah, pues... Sí, no, es decir, me mandó un shuriken de oro, pero no es lo que buscaba. Venga. Haz que explote. Nada, que le está cayendo al pobre. 7.500 era. Vale, vale, vale. Aquí va. Oh, vale, por puerto también, vale. Estoy obsesionada con pulsar y esquivar para moverme, pero... Aquí, que no funciona, que no. Corta el brazo, corta el brazo. Aquí no tenía que haberlo hecho, porque esto no tiene rango. Vale, los dos brazos cortaditos. Y pileteados. Uy, me ha pillado. Hostia, cuando saltas así, ¿no? Como mola. Quiere decir que me dejes. Yo quiero destruir a tus compañeros. Que no, que no, que no me pillas, tonto. Na, na, na. Venga, que llevo a los 9.000. Encima se siguen generando, ¿no? Espérate, no se estará... Espérate, no se estará regenerando, ¿no? O sea, es que va a poner por si acaso. O sea, que estoy poniendo a conseguir los 10.000. Oh, ya no hay más. Genera más, tonto. Hombre, eso de que no genera más, vamos a ir dejándolo, ¿eh? 10.000. ¡Ole, toro! ¡Y ole! Si no pasa de mí, mejor, ¿eh? Ahora, ahora. Dale, 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 dale. Es un poco lento, la verdad. De combate es un poco lento, pero mola. Es una especie de Godzilla. Eh, no me... Toma, ya está. ¿Ya está? Ya está. A lo mejor tiene que continuar, porque si os fijáis, el camino sigue hacia delante. Uy, espérate, que todavía queda... Cuarta de mi mente. ¿Qué? ¿Y este Ratchet y Clank? ¿De qué? Uepa. Yo me acuerdo cuando decía que quería ser Hokage. En la cara que se le quedó a Shikamaru, creo que... No, Shikamaru no. ¿Quién era? Creo que se... Oh, Akiba. Akiba creo que era. Y también quiero ser Hokage. ¡Ole ahí! ¡Qué súper cómico como corre! ¡Uepa! Bueno que le da ritmo, ¿no? Porque estoy vacilando con él. Vale. Eh, no, vale. Me he pulsado los dos al mismo tiempo. Me he pulsado los dos al mismo tiempo. Pensaba que era la combinación de los dos, ¿no? Uno y otro. Qué trolls. Es cuando los aplaste y los mata. Con lo que va a hacer ahora igual sí, ¿eh? Home run, pero muy bestia. Jejejeje. Exagerado. Eh, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Acá está, ¿no? Vale, yo sé que lo doy por si acaso. Igual la estoy liando a la más. Más, venga, más fiesta. Que se va a liberar de eso. Que se va a caer. 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 Cuanto eso fuera. Se va a caer. De la la la. Que se va a caer. Ahí. ¡Una piel! Claro, me han fallado con un par de cosas, ¿no? Supongo. ¡Es que qué cosica das, tío! ¡Ey! 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 ¡Sasuke! ¡Ey! 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 No, y solo por el rango... Ha sido por la salud. ¡Me cago en su padre! Porque me han hecho un poquitín más de daño. Supongo que el rango ese va del 90 al 100 y a partir del 89 va bajando. ¡Jo! No es justo. Bueno. ¡Son todas las técnicas! ¡Coño! ¡Esto es una S! No sé. Bueno, da igual. Personaje de jugador. Hanabi The Last y... Imagen de remate. Vale. Ahora me la dan. No me preguntéis por qué. Pues nada. Perfecto. El siguiente episodio, a ver. Nuevo episodio, porque ya podréis jugar a esto. Vale. El siguiente episodio, Kakashi contra Ubito. Pues en fin, chicos. Lo dejamos por aquí tras ver la actuación del Equipo 7 y a cargarnos a 10.000 clones del 9 Coras. Espero que os haya gustado. Like favorito si es así. Y recordad que en la descripción tenéis para votar vuestro favorito en el Domingo de Streaming. Así que nada. ¡Hasta luego!